Un negocio regala tortas ahogadas por el triunfo del Atlas Un negocio regala tortas ahogadas luego de que el Atlas consiguiera el título de la Liga MX tras derrotar en tanda de penales a León. En redes sociales, los usuarios comenzaron a buscar al negocio Mr. James, el cual prometió desde hace años que habría tortas ahogadas y tacos gratis el día que el Atlas fuera campeón. Y este 12 de diciembre llegó el gran día, pues los rojinegros impusieron al Club León para llevarse a la final de la apertura 2021 de la Liga MX. Por ello, tal como lo prometió, Mr. James estará regalando tortas ahogadas y tacos gratis a los aficionados que así lo soliciten, a fin de que todo sea mejor organizado. Mr. James anunció la dinámica para la entrega de tortas ahogadas y tacos a los fans del Atlas. Se regalará una torta y dos tacos sencillos por persona, siempre y cuando ésta compre una bebida. En caso de niños menores de 6 años, tendrán la opción de elegir entre torta o taco. La promoción solo opera para comedor y no para servicio a domicilio. La dinámica comenzó y terminó ayer 13 de diciembre, por lo que si estás viendo esto hoy ya te quedaste con las ganas. Las tres circunciales de Mr. James participaron en la dinámica. De igual modo, varios negocios en el centro de Guadalajara y el mercado de San Juan colocaron mantas en el mismo sentido por el triunfo del Atlas. Incluso boleros indicaron que darían servicio gratis a quien lleve playeras del Atlas. Cabe señalar que desde 1951 este equipo no era campeón de la Liga MX, de ahí que los fans estén celebrando tan en grande. Te invitamos a visitar criteriohidalgo.com y seguirnos en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.